Linda, estoy pelchingatado contigo Estoy que siento en la olla a quitarte la ropa Estaba pichando duro cuando toca toca baby Linda, cualquiera puede darme sexo Pero nadie más lo hace como tú me chingas En el caso somos brother pana solamente son las que me guindan Dos, tres, cuatro, cinco, seis fili y la nota que cogimos fue chiringa El mundo se está acabando y antes que se acabe yo te la voy a comer hasta que se te extinga Linda, cualquiera puede darme sexo pero nadie más lo hace como tú me chingas En el caso somos brother pana solamente son las que me guindan Dos, tres, cuatro, cinco, seis fili y la nota que cogimos fue chiringa El mundo se está acabando y antes que se acabe yo te la voy a comer hasta que se te extinga No tengo que mentir, tú eres mi shorty baby en ti quiero invertir Que estoy en tu cuerpo y en tu cuello vente mil Te voy a chingar no te venga a cohibir Ese totito tiene el drip como to' mi feet Me deja ir mi mente se me pone a mil Me pongo diablo el que te toque va a dormir Ella me chinga con las canciones de drill I keep it mafia baby ese el te frende Tenerte en nua Tú eres una bad bitch muy piquetúa Tú eres de la que entra a la disco y no saluda Baby yo tengo los bolsillos como un Buda A ti te voy a la manera en como visto Siempre de rojo te combina con el gistro Ma, dime en que hotel te puedo comer Sé contigo baby yo me dejo baby Linda Cualquiera puede darme sexo pero nadie me lo hace como tú me chingas En el clase somos brother pana solamente son las que me guindan Dos, tres, cuatro, cinco, seis, finish y la nota que cogimos fue chiringa El mundo se está acabando y hasta que se acabe yo te la voy a comer hasta que se te extinga En la nube como el y c Me preguntan que si me vine y aunque sé que si le digo yo ni sé Ella no es lesbiana, ella es unisex Está más dura que un don verde jodiplex Tiene la hermana negra, hagamos la pieza No le duele nada pero ese culo es un dolor de cabeza Por ese booty se dan tiro y se reza Le gusta la movie, no le gustan los de San Wachitán Sin caretas no es Richard Hamilton Las piquis bajan bien y se les baja con una sony Si yo me la lleve a ella me puedo llevar un Grammy, baby La quiero ver todos los días, todo el día, toda mía en todas las poses Chingamos en la cama, piso y closet La bañera en el balcón y entre el coche, baby Linda Cualquiera puede darme sexo pero nadie me lo hace como tú me chingas En el caso somos brother pana solamente son las que me guindan Dos, tres, cuatro, cinco, seis, Philly Y la nota que cogimos fue chiringa El mundo se está acabando y antes que se acabe yo te la voy a comer hasta que se te extinga Linda Cualquiera puede darme sexo pero nadie me lo hace como tú me chingas En el caso somos brother pana solamente son las que me guindan Dos, tres, cuatro, cinco, seis, Philly Y la nota que cogimos fue chiringa El mundo se está acabando y antes que se acabe yo te la voy a comer hasta que se te extinga Yo, Chime It's the money way Call out again Dime I3C Dime Yanka La bestialidad O Marion Me Pasi Sabes que somos los diablos de la baby Chalo to' muy diablos La mano que más pesa dime borlo Elena, no?